Aquí está Juan Hernández. Partido muy duro, eh. Con una gran entrega física por parte de los dos. Vino para Oman Villic, marcado por dos hombres. Otra vez Juan Hernández. Por arriba lo van a buscar a Cuauhtémoc Blanco. El que cubre Soteo, sale el Brody, Jorge. Campos para despejar el peligro. Hasta ahí nomás. Atropellaba Rodón, tiró la pelota afuera. Cuando también estaba Del Olmo, saque lateral para Pumas. Claro, podrán decirse mil cosas y algunas controversias sobre Jorge Campos. Pero definitivamente es mucho más rendidor como arquero que como delantero. Y Miguel Mejía Barón lo va a llevar a la Copa Intercontinental como tal, como arquero y no como centro delantero. Como tiene que ser. Se enoja Rodón con Santillana, tiro libre para el América. Seguimos cero a cero en los primeros diez minutos de este compromiso. Sale Guillermo Naranjo, apurado por Olalde. Roba la pelota. La recupera el equipo de Pumas con Claudio Soares. Dejó en Massachesi. Cerca la tiene García. La quiere García. Massachesi prefirió jugar por el centro donde estaba Santillana. Raúl Gutiérrez devuelve a la mitad de la cancha. La baja al brasileño, Tiba, que podría salir del equipo. Lo anticiparon a Braulio Luna. Viene el contragolpe ahora del equipo de la América con Lara. Aquí el Eomán Villic vino pasado a las manos del arquero Jorge Campos. Massachesi devolvió de primera y la aseguró con Claudio Soares. Braulio Luna a la mitad. Tiene espacio para dominar y para transportar la pelota. La jugó cortita para García. Se mueve. Adelante Olalde. Suárez. Raúl Gutiérrez despeja. O por lo menos en estos primeros movimientos. Parece tener el timing como si siempre hubiera atajado, ¿no? No es lo mismo jugar de centro delantero. Este hombre no entrena como arquero. O entrena muy poco, según nos lo confesó hace algunas semanas. Y sin embargo, de una semana a otra va al arco. Y lo hace con total naturalidad. Encima, el América, en la zona media, le ha quitado espacio. Por eso aparece mucho más torpe el manejo del conjunto de Pumas. Le cuesta más trabajo salir desde allí. Hay un hombre clave en Pumas en cuanto a su rendimiento. Massachesi. Si él comienza a dibujar con mayor proligidad y certeza el ataque, crecen las posibilidades de Pumas. Si no, todo será en base a pelota detenida. Como esta, vean. Massachesi le pegó mal, despeja a Rodón. De punta y para arriba la viene buscando Oman Villic. La ganó el camerunés. Cuerpo a cuerpo, si pasa puede ser, la tiene Oman Villic. Viene el América, pasa de largo, Tiba. Ahora se queda con la pelota, recupera bien el brasileño. Mucho público, insistimos, de Pumas que festeja cada una de la jugada de su equipo. Santillana otra vez para el brasileño, Tiba. Cerca lo tiene Olalde. El cambio de frente para Claudio Suárez. Pues Braulio Luna, no, Massachesi. Massachesi que recibe casi como lateral derecho, se juntó con Suárez. Otra vez Pedro Massachesi, parecía a mano del jugador de la América. Ley de ventaja porque la tiene Suárez, despeja a Naranjo. El toque por derecha, desancho, mal. Ahí es donde mueren las ilusiones de Puma, porque insistimos, Massachesi no alcanza a cuajar una llegada clara con los hombres de punta. Hasta tres cuartos de cancha, bien Pumas, con más voluntad que fútbol, con buenos recuperadores de pelota. Pero con un manejo torpe, no certero, en la zona media. No sale jugando bien el conjunto visitante. Cuauhtémoc Blanco ante la marca de Tiba. Llega García. Se queda el Chiqui con la pelota. Sigue García. Será juguativa apurado por Juan Hernández que le comete falta. Tiro libre para los Pumas de la UNAM. Se está corriendo mucho. En un terreno de juego que consume piernas, que lleva piernas, el resto de oxígeno para el segundo tiempo va a ser fundamental. En un partido jugado con dientes apretados, con más ganas que fútbol, pero que evidentemente tiene muchos atractivos. El saque lateral para el equipo de la América ahora. Con Juan Hernández, casi en la mitad de la cancha. Se la tocaron a Joaquín del Olmo. Lo anticipan a del Olmo, tiro libre para el América. Le cobraron falta a quien a Joaquín. Mano cobró el árbitro. La tiene el Chiqui García ahora. Y viene el equipo de Pumas con Massachesi. Por la derecha y libre un hombre. Santillana, Massachesi. Viene, 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 con... ¡Gol! 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 De Pumas, de Massachesi. Monumental jugada del 7. Pumas de visitante le gana la América 1 a 0. Jugador clave, Massachesi, lo dijimos. En la medida en que su manejo se imponga. Aquí contó con la colaboración de Rodón y de Gutiérrez. Dos centrales. Que más que jugar en línea, juegan encadenados. Los dos salen o los dos se quedan. Y pasó de largo Massachesi para rematar solo ante Chávez. El déficit del América sigue siendo el centro de su última línea. Aquí quedó claramente expresado. Gana Pumas 1 a 0. Por más ganas que fútbol. América tibio, descolorido. No está en el terreno. Y cuidado, ¿eh? Massachesi, la Quiroal de por el medio. Lo voltearon a Santillana. Y ahora le pegaron fuerte a Pedro Massachesi. Tarjeta amarilla para Del Olmo. Y también viene otra por la infracción sobre Santillana. A ver quién fue. ¡Rodón! Claro. Los dos perdieron el timón. Es que están saliendo a destiempo los hombres del fondo. En la misma medida en que hay un marcado desajuste en la marca. Hay una marca que está fallando en el medio. Los hombres vienen con pelota dominada. Y entonces atrás están todos expuestos a lo que pueda ocurrir. América perdió el timón. Pierde 1 a 0. Y de no ser por esa infracción. Me parece que estaba el segundo, Andrés. Aquí tenemos la repetición de la jugada sobre Massachesi. Ahí vamos a ver la infracción sobre el número 7. Autor del primer gol de este partido. Que viene saliendo de una lesión. Incluso durante la semana entrenó con los suplentes. Jugador clave, repetimos Massachesi. Con su manejo. Si él anda bien, llega Pumas con facilidad. Si él se sigue equivocando, Pumas le cuesta más trabajo. Ahí va a tira, ¿no? No, Massachesi. Massachesi todavía no estaba a la orden del árbitro. Y ahora seguramente el brasileño tendrá... Una opción. Una opción porque le pega muy bien con pelota parada. Durísimo el disparo. Y lindo ángulo para un zurdo este, ¿eh? Y el brasileño zurdo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez Massachesi. Cuatro en la barrera para un centro. Porque Massachesi de ahí no le puede pegar al árbitro. Se aleja y le va a pegar Tiba. Ahora sí. El disparo de Tiba. Reboto en un hombre. Despeja la última línea de la Rodón de la América. Arranca Cuauhtémoc Blanco por izquierda. Sigue Cuauhtémoc. Quiere Saguinho y viene, viene, viene el empate. Viene el empate. Si la alcanza, no la alcanza Saguinho. Primero Jorge Campos. Entrega.